Tiempo de mundial, tiempo de fútbol, tiempo de equipos y te pregunto a vos, ¿cómo se arma un equipo? ¿Cómo conseguir que unas personas se conviertan en un grupo? ¿Cómo hacer que un puñado de piezas imperfectas construyan codo a codo una máquina perfecta? Porque sí, conocemos eso de que el todo es más que la suma de sus partes, pero esto ocurre especialmente si elegís bien quiénes son esas partes, qué piezas vas a usar para armar tu maquinita, en especial si no tenés presupuesto alto ni mucho para elegir y esa es la clave de Moneyball. Soy Javier Aguirre, esto es Ahí Nos Vimos, el podcast de pantallas de cosas para ver del No de Página 12 y me fui hasta 2011 para recuperar Moneyball, esa película que dirigió el norteamericano neoyorquino Bennett Miller y que protagonizó Brad Pitt contando una historia real, la de Billy Bean, un chabón ex beisbolista que trabajaba para un equipo de beisbol ya como dirigente, diseñó el arte de armar equipos ganadores con poca plata, basándose básicamente en estadísticas, haciendo combinar digamos piezas defectuosas, contratando solamente a jugadores baratos y mediocres, uno que venía roto, otro que estaba sin confianza, uno a punto de retirarse, un pibe al que le faltaba un golpe de horno y de modo tal de amalgamarlos para armar un equipo fuerte en base a estos talentos escasos. Moneyball, también traducida como rompiendo las reglas o como el juego de la fortuna, maten al traductor, parte de esa idea que sufren casi todos los equipos del mundo, que siempre hay otro con más plata que vos y a fin de año se lleva a tus mejores jugadores. Si sos al boys, viene gimnasia de Jujuy con la plata del litio y se lleva a tus mejores players. Si sos gimnasia de Jujuy, después viene Boca o River con millones de sponsors y se lleva a tus mejores jugadores. Y si sos Boca o River, después viene el Real Madrid y basta de debate. El pez grande se come al chico de un billeterazo. Género, fútbol manager. Billy Bean sigue vivo, hoy es accionista de un club de Países Bajos, el AZ Alkmaar y de otro de la B de Inglaterra y estamos hablando de club de fútbol porque Moneyball no es una película que sólo habla de béisbol y ni siquiera es una película que sólo habla de deportes. Es una historia sobre cómo a los buenos jugadores no siempre los eligen primeros en el pan y queso.